El Departamento Nacional de Planeación creó una hoja de ruta que ha traído resultados contundentes para la reactivación económica en Colombia. Tenemos 1.4 millones de colombianos que ya tienen acceso a agua por primera vez. También tenemos 31 millones de conexiones a Internet que no estaban antes. 2.2 millones de familias se han beneficiado gracias a transferencias monetarias de familias en acción. Asimismo, con la modernización del CISBEN4 y la creación de la página web Portal Ciudadano, se logró que millones de hogares vulnerables se beneficien de los programas sociales. Acá tenemos un objetivo muy ambicioso como gobierno y como DNP que es poder lograr que 98% de los colombianos pobres estén en la base de datos. En este momento tenemos un 87,8%. Objetivos a los que también se suma la lucha contra la corrupción en el manejo de los recursos de las regalías. Por esta razón lanzaron el aplicativo Auditores Ciudadanos. Estas herramientas son virtuales, se pueden acceder a través de la página web del DNP. No solo es una herramienta que combate la corrupción, también tiene un componente tecnológico de transformación digital que es bandera para el gobierno. Y es que resultados como estos que ha presentado el DNP ya son parte de la agenda del 2022, ya que el presupuesto nacional asciende a casi 70 billones de pesos, siendo el más alto de la historia de Colombia. Tiene un enfoque importantísimo en los programas sociales y en los programas de reactivación. Un poquito más de la mitad de este presupuesto, 35 billones de pesos, van enfocados exclusivamente a los programas sociales para darle continuidad a ese esfuerzo. Estas son 42. Según el Departamento Nacional de Planeación, después de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, se logró sacar de la pobreza más de 3 millones de personas en el país. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya.